Juan grande eres señor, grande, poderoso eres rey de reyes y señor de señores, inigualable eres señor maravilloso el esplendor de un rey vestido en majestad la tierra alegre está, la tierra alegre está cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz Juan grande es Dios, cántale Juan grande es Dios, y todos lo verán Juan grande es Dios Juan grande es Dios, cántale Juan grande es Dios, y todos lo verán Juan grande es Dios Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin la trinidad es Dios, el Padre y el Espíritu, Cordero y el León Cordero y el León Cuán grande es Dios, cántale Cuán grande es Dios, y todos lo verán Juan grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán Juan grande es Dios, cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirán Juan grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirán Juan grande es Dios, cuán 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 grande es Dios, Dios